Just the light and ting ting on you Lo que un taso don't you Yeah, baby, and toy They put on what's in my water I used to talk to me long feelings from you I said you got light on me Mange me de insore, oh Now my stuff flew well on you I said you got light on me I hope, you know, to be honest No sé Pero no me está pronto We mandat morro, baby Le va a lo Pa' mi no la plong Lo sting tengo yo Y yo When I was baby to me, they also you me best friend But he hold me my, hide me my, feelings belong you to me Come on girl you don't need to hide them heraus me to trust me no no plong No tell me I like him new Yami missing rain belong more of you Be man the mountain belong better NAMMEE NENGORNA NE Be whoa super to me The talking to saying you like me Mino no tu no lo haré en mí, mino no tu no sé mío, sé Pero no distaplón, we mandat more of me, levado Pero mino no hablo, no lo sé, no lo sé Sabo si yo me toque, me da toque, tú se me like en mí Mino no tu no lo haré en mí, mino no tu no sé mío, sé Pero no distaplón, we mandat more of me, levado Pero mino no hablo, no lo sé, no lo sé Pero no distaplón, we mandat more of me, levado Pero mino no hablo, no lo sé, no lo sé No hablo, no lo sé, no lo sé Pero no distaplón, we mandat more of me, levado